El presidente Donald Trump pidió este 26 de noviembre a México deportar a sus países de origen, a los miembros de las caravanas de migrantes centroamericanos, a los que calificó de criminales de sangre fría, y amenazó con un cierre permanente de la frontera en un mensaje de su cuenta de Twitter. Ante la movilización de contingentes de migrantes centroamericanos en la ciudad de Tijuana, la administración Trump decidió ayer cerrar temporalmente la Garita de San Isidro, la más transitada del mundo, y arrojó gases lacrimógenos para dispersar a los migrantes. La secretaria de Seguridad Interna, Kirsten Nielsen, acusó anoche a miembros de la caravana de migrantes de intentar agredir a agentes fronterizos, pero sostuvo que Estados Unidos desea resolver la situación pacífica y concertadamente con México. Desde el jueves, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que no se permitirá el acceso de los miembros de las caravanas de migrantes centroamericanos a territorio estadounidense. Notimex.